Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción presentada por el alcalde Manuel Siciliano con el fin de que se firme un convenio con la Embajada de los Estados Unidos para participar en el programa de servicios bibliotecarios American Spaces. La intención es destinar un espacio en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa en San Isidro de El General para que la Embajada tenga un rincón educativo. Que mediante los acercamientos con la Embajada Americana se presentó ante el despacho de la Alcaldía Municipal la solicitud de inicio de gestiones y firma para realizar un convenio de préstamo gratuito de uso de bien inmueble municipal con la finalidad de que funcione un rincón educativo denominado America Spaces. 4. El objetivo de ambas entidades es la facilitación y utilización de un espacio físico de la Embajada de Estados Unidos para proponer un funcionario, un centro de actividades e información para el público en general conocido como America Spaces. El mismo consiste a condicionar el rincón en la Biblioteca Pública Humberto Gamboa Alvarado en el que se ofrece un ambiente acogedor en el que los visitantes pueden interactuar y conocer más sobre la cultura americana y otros. La intención es que se cuente con un espacio para la enseñanza del inglés por medio de libros y diferentes enlaces. Además, se recibiría la donación de equipo tecnológico. Plataforma que brindará información a través de aprendizaje del inglés por medio de libros, revistas y psicopedias. Dos, asesorías educativas para quienes estén interesados en estudiar en Estados Unidos. Se facilitarán live por medio del equipo a donar, programas de aprendizajes culturales, sociales, información, historia sobre los Estados Unidos. Este espacio incluye por parte de la Embajada Americana la donación de equipos tecnológicos, material didáctico, literatura de intereses cultural, social, económico, historia, además de lo necesario para acondicionar el espacio para un servicio adecuado y confortable. Con el propósito de que los usuarios que visitan las instalaciones tengan mayor variedad a la hora de seleccionar lectura de su interés y reforzar el idioma inglés, ya que en la actualidad es sumamente indispensable contar con dos idiomas. Dicho proyecto va enfocado para todos los ciudadanos del cantón. El regidor Runy Monge, el Partido Unido Social Cristiana, explicó que uno de los cantones seleccionados es Pérez Celedón. Trata de un proyecto de ellos que lo están manejando a nivel nacional, pero únicamente escogieron en este primer paso cinco cantones para desarrollarlo. Uno de ellos fuimos nosotros, Pérez Celedón. Y lo que trata es que haya un lugar para que se vea un poco más la cultura norteamericana, pero también de cooperación. De cooperación para capacitaciones, para ese tipo de cosas que son importantes para todos. Lógicamente, pues creo que los jóvenes son los que más se benefician, pero todos vamos a salir de algún beneficio al respecto. También, bueno, lo comentaron en la moción, las donaciones que nos están dando. Se espera que el primer año sean aproximadamente alrededor de 40 mil dólares y se espera que los siguientes años anden alrededor de los 10 mil dólares en diversos equipos que nos estarían donando para el cantón. Los demás regidores aprobaron esta propuesta y hablaron también de la importancia de rescatar la cultura del cantón. Completamente de acuerdo con la moción, lo animo a contar con mi apoyo, obviamente. Ya no lo habías comentado en horas de la tarde. Me parece fantástico las iniciativas de este tipo. Lo único que yo no logro comprender es, hoy en redes sociales me encontré una imagencita que hablaba de hipermetropía. No sé si lo que decía era correcto, pero dice que uno no puede ver lo que pasa en otro lado si no ve lo que pasa adentro. Y nosotros, en este caso, estamos tratando de generar un convenio con la Embajada Americana, me parece muy bien, para traernos la cultura norteamericana. Nosotros ni siquiera tenemos un museo en el cantón de Pérez de León, para comenzar por un detalle de ese tipo. Se ha hablado de las esculturas ubicadas en algunos espacios públicos, para que la gente conozca nuestra historia. Dorotea Obando, don Alexander Scotch, etcétera, etcétera. Me parece, digamos, que estos convenios son muy importantes. Y se menciona el tema de poder dar clases de inglés o algo ahí en ese estilo. En ese sentido, sabemos que necesitamos bastante de eso, en esa parte de formación de inglés. Se espera que pronto se concrete este convenio y se lleve a cabo el proyecto.